Tenemos el privilegio de estar juntos leyendo la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento es en el Libro de Jueces, y en esta oportunidad será el capítulo diecisiete, donde vamos a leer las imágenes y el sacerdote de Micaía. Capítulo diecisiete del Libro de Jueces, versículo primero. Dice así la Palabra de Dios. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de Italia y una de fundición, ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de Helios una imagen de Italia y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento el Libro de Jueces, y en esta oportunidad es el capítulo dieciocho. Capítulo dieciocho del Libro de Jueces, encontramos a Micaía y los hombres de Dan. Capítulo dieciocho del Libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres, de entre ellos hombres valientes, de Zora y Estahol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá, y qué haces aquí, y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en Elia estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues Helios a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y Helios respondieron, Levantaos, subamos contra Helios, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriad-Jiarim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriad-Jiarim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micahía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de Talia y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micahía, y le preguntaron cómo estaba. Y los seiscientos hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de Talia, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micahía, tomaron la imagen de Talia, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, Calia, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micahía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micahía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micahía, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, ¿tomasteis mis dioses que yo hice? Y el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros. No sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micahía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micahía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reob. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talia. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos, fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talia que Micahía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Les invito a que me acompañen ahora en la lectura del Libro de Jueces, capítulo diecinueve. Estamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora nos toca leer el capítulo diecinueve del Libro de Jueces. Versículo primero. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para su mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y él ya le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche, y aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta en frente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos encillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo al criado, a su señor, Ven ahora, y vayamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaabá. Y dijo a su criado, Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gaabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Gaabá, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, Paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron, y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo, No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a Elia, y abusaron de Elia toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, Levántate y vámonos. Pero Elia no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo, y hablad. Estamos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y lo estamos haciendo en el Libro de Jueces. Jueces, capítulo veinte. Libro de Jueces, capítulo veinte, vamos a leer la guerra contra Benjamín. Capítulo veinte del Libro de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dana hasta Berseba, y la tierra de Galahad a Jehová en Mispah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Israel, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispah. Y dijeron los hijos de Israel, Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, Yo llegué a Gaabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, y ciento de cada mil, y mil de cada diez mil, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de en Gaabá, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaabá, que fueron, por cuenta, setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra Helios junto a Gaabá. Saliendo entonces de Gaabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de Israel. Mas reuniéndose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, Subid contra Helios. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaabá contra Helios, derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de Elia en aquellos días. Y dijeron, Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gaabá en el campo, y mataron unos treinta hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, Vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, Huiremos, y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaabá. Y vinieron contra Gaabá diez mil hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas Helios no sabían que ya el desastre se acercaba a Helios. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como treinta hombres, y ya decían, ciertamente Helios han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de Hugo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre Helios. Volvieron, por tanto, la espalda de delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades, los destruían en medio de Helios. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y oliaron desde Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de Helios fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Jidón, y mataron de Helios a dos mil hombres. Fueron todos los de Benjamín los que murieron aquel día, veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos Helios hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, seiscientos hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Seguimos compartiendo la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo veintiuno del Libro de Jueces. Capítulo veintiuno del Libro de Jueces. Los varones de Israel habían jurado en Mispah, diciendo, Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispah, diciendo, Sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, Cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿Hay algunos de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mispah? Y hallaron que ninguno de Jabez-Galaad había venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabez-Galaad. Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, Id y herida filo de espada a los moradores de Jabez-Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabez-Galaad cuatrocientas doncelias que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabez-Galaad, mas no les bastaron éstas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, Tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, Maldito el que dire mujer a los Benjamitas. Ahora bien, dijeron, He aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, Id, y poned emboscadas en las viñas. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de Elias o sus hermanos a demandárselas, nosotros les diremos, Hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se volvieron a su heredad, y reedificaron la ciudad, y habitaron en Elias. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Salmo número 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos, vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabada a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, o Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos. A Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Basam, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a Helios son los que los hacen, y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo veintiocho. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con Helios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjía con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Salmo 136 Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Ojo, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredada a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y al día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvire yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la alma de Helios! ¡Si los enumeros se multiplican más que la arena! ¡Despierto y aún estoy contigo! De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen Helios contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres Tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán Tu nombre, los rectos morirán en Tu presencia. Proverbios, capítulo 29. El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de caminos rectos.